Saludos, en este video hablaremos sobre los alimentos ricos en aminoácidos y cómo pueden promover un óptimo neurodesarrollo. Algunos ejemplos de alimentos ricos en aminoácidos son las carnes, pescado, huevos, legumbres y las nueces. Según un estudio de la Universidad de Harvard del 2021, una dieta rica en alimentos que contengan aminoácidos esenciales pueden mejorar la función cognitiva como la atención, la memoria, la percepción, el razonamiento, las funciones ejecutivas y por tanto disminuir el riesgo de trastornos del neurodesarrollo. Si quieres conocer más acerca de neurodesarrollo y neuronutrición, síguenos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos próximamente.